Diez cubetas de cerveza Pa'l que no quiera cerveza, traigan botellas de vino Esta parranda la invito, quiero que brinden conmigo Soy del rancho Montediollos y no es que presumo a tanto Solo quiero presentarme, voy a divertirme un rato Martín López el Coyote, Ferromita Guanajuato Martín siempre es muy alegre, tiene amigos donde quiera Los conjuntos lo procuran cuando él regresa a su tierra Saben que cala parejo, puerizan hoy en la peda En Georgia, Estados Unidos y en Guanajuato su tierra Él siempre cala parejo cuando el negocio prospera Su gente trabajadora, pura gente de la sierra Y un saludo a Martín López y a todos sus hermanos Que radican en el estado de Georgia, sí señor amigo Le gusta jalar la banda, también conjuntos norteños Cuando agarra la parranda, nunca le importa el dinero Alfonso Mesa su primo, siempre su fiel compañero A Martín lo aprecian mucho, donde quiera las mujeres No porque sea jalador, por el modo que ha tenido Alfonso Mesa y el negro, de confianza sus amigos Y aquí es el nombre de su hija, Silvia su hermosa morena Es la familia que él tiene, que en su corazón la lleva Gracias por ver el video www.MikeMesa.org Gracias por ver el video Gracias.